Sí, sé que quiere botas de cebra ahora, Marcelo, no sé. Estoy tan impresionado de la forma que este hombre viste. Es el mejor vestido de la industria. Ciudad Oca, bienvenidos a Monday Night Relance. Permítanme presentarme otra vez. Yo soy un visionario. Yo soy un revolucionario. Yo soy... Y yo soy su nuevo campeón de los Estados Unidos. Y para todos ustedes ahí que me dudaron. O Diosos por allá afuera que me dieron la espalda. Quienes dejaron de creer en mí, que me sacaron del camino. Ustedes pueden besarme mi inmenso, hermoso y rojo polipocho. Pero para todos ustedes, buena gente que anda por allí. Que siempre me han respaldado, que nunca me sacaron del camino, que siempre han creído en mí. Han hecho lo que han estado haciendo. Y canten mi canción. No sé si está llorando, riendo, o si tiene problemas de estreñimiento. Todo mezclado. La emoción es demasiado grande para describirla. Suenan hermosamente. Pero Ciudad O.K.C. esta noche es una noche histórica. Porque esta noche es la primera defensa en lo que sin duda se va a convertir en el campeón de los Estados Unidos con el reinado más grande de todos los tiempos. Porque en el evento inicial de esta noche, Yo voy a limpiar esta lona con la cara de Matt Riddle. Y haciendo eso, voy claramente a aclarar algo que no se entendió por la comunicación de lo que pasó en Extreme Rules. Miren. Se refiere a la manera en que salió derrotado de la fosa de combate. Y rindiéndose para colmo. Y ahí está. El universo se lo dice. Te rendiste. Te rendiste, Seth. Miren. Quizás yo me haya rendido. Cuando Riddle me tenía en esa dormilona de triángulo. Pero, damas y caballeros. Eso fue una movida estratégica. ¿Lo entienden? Les hago el mapita. Hice eso por ustedes. Porque dos días después de Extreme Rules, yo tenía que venir a Monday Night Raw y tenía que estar en el mejor estado de mi vida, de mi condición física, para vencer a Lashley, para convertirme en su nuevo campeón de los Estados Unidos. Queridos, lo hice por ustedes. Yo me rendí por ustedes. Vamos, un poco de por favor. Métanselo en la cabezota. Bueno, aparentemente está diciendo que es un campeón con honor y que se rindió por el universo. Inteligente, chicos. Aquí parece que viene una opinión diferente o algo. No entiendo ni qué hace aquí, Mustafa. Oye, Seth, Seth, antes que todo, felicitaciones por convertirte en el nuevo campeón de Estados Unidos. Oh, sí. Sabía que ibas a salir aquí para festejar. Bueno, yo estaba esperando que tú le dieras las gracias a tu panita, aparentemente Brock Lesnar, por la asistencia, ¿no? Pero, oye, si no lo vas a mencionar, yo tampoco lo voy a mencionar. No hay problema. Lo que sí quiero mencionar es que el ex campeón de Estados Unidos, Bobby Lashley, él me prometió que yo sería el próximo en la fila para una oportunidad titular. Oye, yo le entiendo las cosas. Cambian. Los campeones cambian. Pero mi reto sigue siendo el mismo. Quiero enfrentarte y quiero que sea por este título de Estados Unidos. Tengo una pregunta para ti. ¿Yo te parece que luzco como Bobby Lashley? Lo siento, panita, vas a tener que ponerte en el final de la fila. Mira, yo tengo que enfocarme en Riddles esta noche. Mira, esto es lo que podemos hacer. Tú tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí afuera y festejar con todos nosotros, celebrar a tu nuevo campeón. O puedes sacarte a ti mismo de mi ring. Porque tú no perteneces en este cuadrilátero conmigo. ¡No, no! ¡Los lentes, no! ¡Los lentes, no! ¡Es el tesoro de la nación! Muy graciosito esto para Rawlings hasta que esto se pone serio. No, 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 no. No, así no es como van a pasar las cosas aquí. Tú serás Seth freaking Rawlings. Pero ahora mismo a quien estás mirando es a tu próximo freaking problema. ¡Ay, Dios mío! Le va a arrancar la cabeza. Yo no me voy a ninguna parte. Yo no voy a retroceder. Yo quiero una pelea. Quiero un coje. Oye, 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 mira. Mira, aprecio lo que estás tratando de hacer. Quizás esto puede ser un poco de sorpresa. Pero Lee, hasta me caes bien. No tengo mucho respeto por ti. Tú entras a este ring. Eres uno de los mejores que tenemos aquí en WWE. Pero una cosa que esta gente quizás no sepa de ti es que tú eres aún mejor ser humano. No, veo lo que estás haciendo allá atrás con los jovencitos, ayudándolos. Eres un gran amigo. Eres un gran padre. ¡Toma tu tomate! ¡Un gran recibidor! ¡Un gran recibidor! Y de tanto gran padre, gran amigo y un gran poño que le regaló. ¡Un gran recibidor! Chicos, pero ¿cómo viene a interrumpir esta celebración de nuestro nuevo campeón de los Estados Unidos? Hay que tener un poco de tacto también en la vida. Con todo respeto. Tacto. El argumento. Es un argumento que tiene sentido. Y Seth Rollins simplemente, así como lo hizo con Bobby Lashley, retándolo para luego simplemente atacarlo y básicamente convencerlo de tener un combate que no estaba preparado para tener, ahora se deshace de una manera como esa del reto que es justo para mí. ¡Un problema resuelto! ¡Esto no tiene nada que ver con Seth Freaking Rollins! ¡Por favor, vamos a ubicarlo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Este muchacho necesita que lo ayuden! ¡Se mete en cada berenjenal en solito! ¡Y contando talento! ¡Con completo y absolutamente horrible! ¡El impacto contra el poste! ¡Dios mío! ¡Este es mío, Seth! ¡Pongan mi música! ¡Qué horrible, papá! ¡Qué horrible! ¡Es innecesario, sí! Pero entonces, ¿por qué él viene a interrumpir esta celebración de nuestro campeón? ¿Quién más adelante estará en esa defensa titular contra un hombre a quien ya se había sacado del camino? ¡No, chicos! ¡Uy! ¡Y sale sonriendo como si con él no fuera la cosa! ¡Zeth Freaking Rollins! ¡A quien que entree mucho queso, que se haga pizzas!